Después de una primera entrega muy infravalorada en su momento, con titanes chingones, una historia interesante, buenos personajes principales y un soundtrack exquisito, esto pudo ser un buen reinicio para la franquicia, pero en esta secuela, nos tocó, presenciar, esto. Si, esto es, divertido. Pero bueno, estas son algunas cosas que no, tienen sentido, en Crash Mindover Mutant. Ya saben, estos son videos para entretener, no son una crítica profesional ni mucho menos. El videojuego comienza ahí, a caray, esto suena cabrón, empezamos bien el video, pinche temazo chingón, súbanle a esa rola. Bueno, después de escuchar el temazo principal, el juego comienza con la misma bonita animación, y empezamos con, desarrollos inversos, en donde después de ver a una chingona versión de Nina Cortex como villana en la precuela, Cortex decide que es momento de volver a lo que nos tenían acostumbrados, así que termina mandando a Nina a una escuela de villanía, porque, ya salen, para que experimentar con otros villanos, si nos podemos ahorrar 5 neuronas del cerebro, poniendo de nuevo a Cortex como el antagonista principal. Por supuesto, excelente idea empleado número 534, te ascendemos a hacer una serie culera de Skylanders que nadie vio, y solo vieron los 3 o 4 capítulos donde sale Crash. Y obvio, Cortex no va a hacer todo solo, así que recurre a, Nitrus Brío. Hijo de... de perra, aún sigues con vida. Volvió este loco hijo del demonio, volvió. Pero sí 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 sí, todo chido con Nitrus Brío, lo amamos y qué bueno que regresó, pero me estás diciendo que arreglaron sus diferencias y sus problemas de hace 12 años, con un simple chócalas. Pero Tommy, esto es un reboot de la saga, a lo mejor sus diferencias no son de hace 12 años. Está bien, digamos que esta trifulca entre ellos dos es de máximo un año, por ser un reboot de la saga. Entonces, ¿qué trifulca? Nunca se explicó por qué se pelearon, cuando se pelearon, o tan siquiera como arreglaron sus diferencias, porque estoy seguro de que si en la vida real tuvieras pedos con alguien, estos no se arreglan con un simple chócalas, ese güey te va a querer partir tu mandarina en gajos. Pero bueno, después de no aparecer o tan siquiera ser mencionado en Crash of the Titans, Nitrus Brío nos muestra que ha estado trabajando en unos lentes de realidad virtual, llamados Envy, donde puedes hacer un chingo de maravillas con ellos, incluyendo la mutación del portador. Aunque no entiendo para qué hacer un chingo de lentes, digo, si lo único que quieres es mutar a los Bandicoots, solo haz 3, y listo. No, lo que pasa es que son para los animales que viven en las Islas Wumpa. Lo que no explica entonces por qué los ponen en cajas, como si fueran entregas por correo, si los animales sin mutar no podrían abrirlas. Y es por eso que no hay que producir en masa chicos, pueden quedar quebrados XD. Ni idea de por qué este soundtrack me recuerda a uno del Dragon Ball Super. Y ahora si, nuestra aventura al fin comienza, y lo primero que hacemos es, conseguir una pieza para Coco. Ah, con razón el logo del juego lleva engranajes en él. Pero ok, dejando de lado la chida referencia a los Muppets, ¿para qué querrían tener ese robot gigante por ahí? Digo, literalmente fue creado para destruir su casa, pero lo quieren para hacerse una televisión de plasma curva? Aparte, Coco dijo que la parte que necesita estaba en su casa, no afuera de esta. ¿Y dónde está la cueva del primer juego? Así no es como la naturaleza funciona, no puedes cambiar el lugar que ya vimos en el primer juego, pero, esos son detalles que lo hacen una secuela directa. ¡Ah! March Lisa, señora, me disculpan porque tengo algo muy importante que hacer. No saben cuánto me gusta este soundtrack XD. Ey, miren, por fin volvieron a usar la habilidad de cavar del Crash 2, bienvenida de vuelta. Y por fin, después de 30 minutos de aburrimiento, la primera, esperen, ¿primera? No, manchen, apenas vamos con la primera misión y ya me aburrí XD. En fin, como iba diciendo, después de que la primera misión haya terminado, nos muestran un comercial de los Muppets con una bonita animación. No mames brío, quien chingados carga consigo una antena parabólica todo el día, no me contesten XD. ¿Ven lo que les dije con hacer un chingo de maravillas con esos lentes? Como quisiera que hubiera lentes en la vida real para hacer papás a la francesa. Por cierto, cuando brío y córtex se pusieron los lentes, ¿por qué ellos no mutaron? ¿Tienen un chip inhibidor que no les permite que los muten a ellos? ¡Que alguien me explique! Ahora, ¿cuánto esperabas de pagar por esta superioridad tecnológica? ¡Vamos a escuchar algunos piensos, chico! ¡Eleventy thousand dineros! Espera, ¿acaso dijo, dineros? Ja 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 ja, el mejor videojuego del mundo XD. ¡Qué chingón! Hasta da en el descalbiciador de Flint, loco de lluvia de hamburguesas. ¡Que raro, hay algo en este comercial! ¡Waaaaa! ¿Qué carajos fue ese mensaje subliminal? ¡Waaaaa! Hijos de su madre lo volvieron a hacer. Vaya, pues que pinche paquetería utilizan. ¿Está afecta? Ni a mi me llegan tan rápido, bueno, si un mes cuenta como tiempo rápido XD. En serio, aún no puedo creer que estos bueyes, se hayan creído lo de los lentes MD, y no se hayan percatado que en brío y córtex estaban detrás de todo. ¡Hola, hola! ¡Hay alguien en casa, eh! Coco, se supone que eres super inteligente, ¿dónde quedó esa característica tuya? En fin, después de una referencia a Matrix, un cameo de Ngin, y de haber defendido a esos dos lelos a capa y espada, por fin, después de otros 15 largos minutos de tramo infinito, por fin, el primer titán del juego. Hola ratarambano, ¿cuánto tiempo sin vernos brother? Demuéstrame lo que tienes. Si, yo también quisiera una explicación de por qué te oscureces. No lo sé, a lo mejor sea para que te veas más amenazante. En serio, puzzles? ¿No había otra cosa más entretenida que hacer, como, no sé, enfrentarnos a un chingo de hordas de titanes como en el juego pasado? O sea, con todo lo que le agregaron tanto a los titanes como a Crash, ¿no pudieron hacer algo parecido al juego anterior? Con los titanes saltando y haciendo sus movimientos extra, pudieron ser mejores peleas. Lo que faltaba, animaciones recicladas de la precuela. Nooooo, alta referencia al Wasaki jajajajaja. ¿Por qué no hicieron nada con Ngin? En los dos juegos lo tomaron como alguien inservible, me siento mal por él, cada like en este video es para apoyar a Ngin, y así pueda lograr ser un villano destacable. Adoro esos diseños bestiales. Como se nota que este juego está en su versión beta XD. Oh vaya, el primer jefe será Coco en su forma bestial, a lo mejor aún que sea chica, es muy rápida y fuerte. Bueno, ahí va una oportunidad desperdiciada de hacer a Coco bestial un buen jefe. Los envis son tan chingones, que desaparecen cuando termina la mutación, además de restaurarle la ropa al portador. Obvio, por qué no, Cortex transmite todo desde su blog, y nadie se da cuenta del plan malvado, más que nuestros héroes. ¡Qué buena referencia, y qué buena manera de romper la cuarta pared! Hadouken jajajajajajajajaja, este embrió y sus referencias. Pero por qué con Nina? Digo, si Ngin está más cerca, a lo mejor ese wey sabe algo, y no tendrían que viajar tanto. En realidad no juego, solo salvamos a Coco, Crunch sigue por ahí suelto, y por cierto, ya hasta se me había olvidado que Crunch estaba en el juego jajajajajajajajaja. Como sea, después de un largo camino, por una prisión de hielo sin prisioneros, y un lo que sea que sea eso bailando como Michael Jackson, nos encontraremos con más puzles, para después, volver a las islas Wumpa. Entonces para qué me trajeron acá? En fin, después, nos encontraremos con el escorpión gorila y, anoman, que chingón soundtrack para un jefe, súbanle al 200. Lo que tiene de malo este juego, lo compensa con buenos soundtracks. En fin, luego de otro largo, largo, pero largo tramo solo para conseguir un rino rodante, y abrir la puerta que conduce a la academia donde se encuentra Nina. O sea, Nina si estuvo en la academia de Madame Amberly también en este universo? Pero, si nunca la vimos en esa academia, más que ahorita que es mencionada. Como sea, luego de un casi beso entre Crash y Akuaku, raro, y haber defendido el proyecto de ciencias de Nina, de pollos rostizados voladores, Nina nos avisa que tendremos que ir al otro lado de la isla para ir con embrio, que se encuentra en un basurero, y si, ya saben, eso significa, más y más tramos larguísimos. Su madre! No! Mi casa tío! Hey miren, son las hienas emplumadas del primer juego, hace mucho que no las veía por acá. Guaaaaaara, dejen de poner tramos larguísimos maldita sea. Esperen, embrio escribió la biblia? Me están diciendo que Nitrusbrio es un dios? Oh que la chingamos, en serio, cuanto más hay que recorrer para pasar solo una misión. Por fin, llegamos. Hey, pero que bonita animación, bueno, esperemos que Crunch al menos nos ponga un buen desafío. Como me lo esperaba, nada bueno. Que no mimen, ese embrio creo hasta los calzones XD. ¿Por qué no me llevan a seriosamente? Pues por tu culpa, ¿para qué sales en juegos malos como este? Hey, miren, un episodio de South Park con Crash. ¿A no mimen, Uka Uka tiene pezones? No en serio, no es albur ni nada, o sea, pues de donde más lo estarían ordeñando? ¿Y cómo es que Crash puede tocar a los mutantes fantasmas? Y por cierto, ¿qué clase de animales son? ¿Qué clase de animal tuvo que mutar Cortex para que quedarán como fantasmas? Maldita sea con los caminos largo... Hey miren, es Pulpín, ¿qué pasa bro, cómo te ha tratado la vida? Aunque aún no entiendo cuál es la necesidad de cambiar diseños de mutantes, digo, todos se veían bien. Por un momento pensé que Crash quería un besos amor pastel de Uka Uka jajajajajajajajajajajaja. Te mamaste Uka Uka, en serio, te mamaste con esa XD. Aunque, ¿quién es la madre de esos dos güeyes? Solo queda especular. Ok, debo admitir que eso me dio un poco de ternura. A ver a ver a ver, ¿quién crea esos botones específicos para que solo un titán pueda pisarlos? Espérame un momento, ¿esos son los zorrillos del primer juego? Pero, ¿ya no parecen zorrillos, en serio Sierra, que te tragaste o que te fumaste al hacer este juego? No se parecen en nada. Wow, portales parecidos a los de Crash 3. Según tengo entendido, los huesos que lleva Uka Uka consigo son la fuente de su poder, y como no los tiene, tenemos que ir por ellos, y quitárselos a los mutantes más poderosos. Pero, si son los mismos de siempre, solo que con diferente ropa. ¿Por qué son los más poderosos? Ah, no me van a decir. Era de esperarse. Y ya por fin, después de muchos, 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 pero muchísimos kilómetros recorridos en el juego, por fin, llegamos contra Cortex, y que mejor que empezar con una referencia a Dragon Ball. ¿Eso parece ser algo como un mensaje escondido para los jugadores que consiguieron el 100% de esta madre XD. Es muy raro ver ese diseño de Crash, con la voz que tiene en este juego. Por cierto, si de verdad quería mutar Cortex, ahí tenías un invento reciente, se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Así, en BIS. ¿Que acaso no te acuerdas de que apenas creaste esos malditos lente, bien pudiste salir con colmillos, o cosas así? Pero hey, al menos Cortex hace movimientos del Crash clásico, como el giro y el panzazo, bonita referencia la verdad. En serio, esos botones gigantes si que son convenientes. ¿Cómo pudieron sobrevivir a ese choque? Hasta Akuaku se sorprende por haber sobrevivido. ¿Qué? ¿Eso fue todo? Pero que final más chaza, ni para poner el tema de mi corazón encantado versión norteña. Esto si que es un final a secas, no se explica ni a donde fue Cortex, ni como sobrevivieron al choque ese, nada, ni siquiera a Koko ni a Krunz les importa que otro pedazo de chatarra haya caído específicamente en su casa. Pero bueno, así termina Crash Mindover Mutant, un juego, que pudo ser muchísimo mejor, tenía todo para dar, pero lamentablemente, no fue suficiente para tan siquiera, alcanzar a la precuela en cuanto a calidad se refiere. Nunca me ha gustado decir que un Crash es malo, ya que a fin de cuentas, es Crash, y no es como que aborrezca un juego como tal, pero en serio, este juego si que tiene cosas muy malas, pero hey, al menos tiene un soundtrack muchísimo mejor al de Crash of the Titans. Lastimosamente, el juego es aburrido, pero esos de los que se dice, aburrido, con mayúsculas. En fin, al menos terminamos con el juego completo. En realidad no, aún quedan los muñecos voodoo repartidos en los mundos, y las misiones secundarias. ¡No! 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 ¡No!